Que es lo que pasa, pasa, digo que si pasa, pasará, pasó Y tú llama, que llama, que no te llama que aparece de agarrón Los de la música, música, empezarás ahora con la intención De poner a bailar Y no queda ni un espacio, nada queda cuando suena esta canción Escuchando, escuchando los acordes de la próxima canción Es que es el duro del sonido, sonidero, pura sensación La pista es el retrasitarse en la chamaca con su chamacón Con el ritmo local Y no queda ni un espacio, nada queda cuando suena esta canción Requerimos de ustedes Canta la gente Vuelve a cantar Canta de nuevo Y no queda ni un espacio, nada queda cuando suena esta canción Que se escuche la rechifla Que es lo que pasa, pasa, digo que si pasa, pasará, pasó Y tú chamaco, chapa, quédate o chamaca para este agarrón Los de la música, música, empezarás ahora con la intención De poner a bailar Y no queda ni un espacio, nada queda cuando suena esta canción Es el duro del sonido, sonidero, pura sensación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!